Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance de café con aroma de mujer En el nuevo avance para el capítulo 58 tendremos que Artur le cuenta a Sebastián que Wilson fue el que acusó a Gaviota del intento de secuestro de Don Octavio Vallejo Sebastián se sorprende por lo que le cuenta Artur Gaviota le dice a Marcia quién nos quería hacer tanto daño, para qué, por qué nos involucraron Marcia le pregunta y usted se imagina quién estuvo detrás de todo eso Gaviota le responde que Don Iván Vallejo Por otro lado Lucía le cuenta a Lucrecia que está tratando de salvar su matrimonio Y justo en ese momento las dos personas que ella más odia aparecen Ella se refiere a Gaviota y a su papá Eduardo Sebastián le reclama a Iván y le pregunta Estoy seguro que el chofer de su amigo Carlos Mario mintió y acusó falsamente a Gaviota y a su madre Que habían intentado secuestrar al viejo Iván solo se sorprende por lo que le dice Sebastián En un nuevo avance de café con aroma de mujer tendremos que Martín será descubierto y estará en graves problemas Eduardo el padre de Lucía le hace una investigación a Martín y descubre que es un estafador Lucía habla con Lucrecia y le dice que ya no confía en Martín Y que no siga invirtiendo su dinero en él porque lo puede perder todo Lucrecia visita a Paula y a Martín y Martín es el encargado de abrirle las puertas Martín le empieza a coquetear y Lucrecia se denota con una cara muy seria Por otro lado Lucía delata a Martín de estafador Es así que Lucía le ayuda a Paula para que se dé cuenta que Martín es un estafador Martín está coqueteando con Lucrecia y en ese momento Lucía le pregunta a Paula Lucrecia desde que hace tiempo conoce a Martín Lucía le dice que tenga cuidado con el dinero que le está entregando porque lo pueden perder todo Aurelio se le acerca a Margarita Aurelio abraza a Margarita llevándosela a su pecho y le dice que todavía siente amor por ella Margarita le dice que no le cree porque todavía él está con la maracucha y no quiere dañar esa relación Después que Gaviota le cuenta a Marcia que Iván estuvo haciendo daño Cambian de tema y Marcia le pregunta si todavía siente amor por Sebastián Gaviota solo se le ríe y Marcia le dice que en realidad esa risa lo dice todo Al final vemos que Gaviota junto a Sebastián y Leonidas bajan del edificio donde ellos trabajan Sebastián le hace una pregunta a Gaviota y Gaviota se le pega a Sebastián Incomodando tristemente a Leonidas Bueno mi gente esto ha sido todo el vídeo espero les haya gustado si les gustó dejen su like compartan No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo